Esta noche pensé en pasarte a buscar que estés lista a las 10 invitarte a cenar a esos sitios que nunca te llevo y a la luz de la luna confesarte un deseo a la orilla del mar diré frases de amor, iremos a bailar, me veremos Shandong y a la hora en que las princesas se enamoran, dejarás el salón porque danos a solas Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Esta noche tendré un buen auto prestado, un aroma francés y una flor de tu lado pero escucho tu voz en el contestador y mi noche de sueños se esfuma que tenés que estudiar, yo lo puedo entender, cumpleaños papá, que le vamos a hacer y tu novio volvió antes de lo previsto, está visto que hoy no es mi día porque hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Pues les puedes decir que te has ido de amor, pues les puedes decir que te has ido de acá a tu novia, papá y a la universidad y al fin por una vez esta noche olvídate de todo en mi coche Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Hoy puedo morir de amor, rescata mi corazón, quédate conmigo Quédate conmigo Esta es la historia de un sábado, de no importa que mes Y de un hombre sentado al piano, de no importa que viejo café Toma el vaso y le tiemblan las manos, apestando entre humo y sudor Y se aferra a su tabla de náufrago, volviendo a su eterna canción Cada vez que el espejo de la pared, le devuelve más joven la piel Se le encienden los ojos, y su niñez viene a tocar junto a él Pero siempre hay borrachos con babas, que le recuerdan quién fue El más joven talento en el piano, vencido por un ángel Ella siempre temió hechas raíces, que pudieran sus alas cortar Y en la jaula metida, la vida se le iba, y quiso sus fuerzas probar No lamenta que dé malos pasos, aunque nunca desea su mal Pero a veces con furia golpea el piano, y hay algunos que le han visto llorar Toca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche, que tu canción sabe a derrota y a miel Hay un hombre sentado al piano, la emoción empapada en alcohol Y una voz que le dice, pareces cansado, y aún no ha salido ni el sol El micrófono huele a cerveza, y el calor se podría cortar Y solitarios oscuros buscando pareja, apurándose un sábado más Tuca otra vez, viejo perdedor, haces que me sienta bien Es tan triste la noche, que tu canción sabe a derrota y a miel Sabia derrota y a miel Sabia derrota y a miel Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Que abras esa botella, y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra, y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar Princesa y vagabunda, garganta profunda Sálvame de esta soledad Hace calor, hace calor Yo estaba esperando que cantes mi canción Que abras esa botella, y brindemos por ella Y hagamos el amor en el balcón Mi corazón, mi corazón Es un músculo sano, pero necesita acción Dame paz y dame guerra, y un dulce colocón Y yo te entregaré lo mejor Dulce como el vino, salada como el mar